Oye, ¿estás en Guayabajo? Sí, estoy como mal, oiga. Sí, Argentina perdió, ¿no? Argentina, pero si estoy en serio con un guayabo terciario. Nos metimos un poco de botellas de ron. ¿Viste lo de Messi? Sí, que se retiró. Tú también deberías quitarte esa camisa. ¡No, no, no! ¡Qué buen peloto! Oiga, entonces, ¿cómo es el programa? ¿Qué están haciendo con el cerdo? Bueno, estamos haciendo un programa con el Chanchis que no tiene ni idea de manejar, pero le enseñamos, te puedo enseñarla a manejar. Es un programa de reviews de carros donde me subo yo, yo muestro lo que de verdad se puede hacer y luego se sube Chancho y hace el ridículo, básicamente. Lo pueden ver en pitstyle.com, arroba pitstyle en Twitter. Miren cómo se escribe pitstyle, con Z, T, Y. Muy importante eso. Necesito que se metan al Facebook, en Gustavo Tigrillo Yacamán, que es donde más fuerte van a estar los videos. Lo compartan, comenten, nos den ideas de qué podemos hacer en la segunda temporada y se los...